El número uno es el señor José Medina. ¿Es legal que la Junta de Condominio bloquee las llaves de contacto para el uso de los ascensores a los deudores en los pagos de condominio? Fíjate, José, no, de ninguna manera es legal. Esto no quiere decir que estemos avalando a los morosos, los morosos deberían estar al día. Pero nosotros no podemos, el artículo 6 da derecho a todos los vecinos de disfrutar de las áreas comunes, de los servicios comunes. Así que nosotros no podemos impedírselo. Una Junta de Condominio, Génesis, no puede poner sanciones, penas, multas. Eso, no estamos facultados para eso. ¿Y va a ser propietario? Claro, a un copropietario que tiene sus derechos garantizados por la ley. Entonces, es un riesgo, José, es un riesgo para tu comunidad. Si la Junta de Condominio toma esa decisión, ese copropietario lo puede demandar, los puede denunciar ante las autoridades. Y si llega a haber una sanción, por ejemplo, resultado de un juicio de carácter pecuniario, lo va a tener que pagar toda la comunidad. Así que no se arriesguen. Ahora, ¿hay maneras de presionar a un moroso? Sí, la conversación, el tratar de entenderlo, el acompañarlo, pero luego la cobranza extrajudicial. Y por último, la demanda por cobro de bolívares, pero no inventen. No podemos cortar el agua, no les podemos interrumpir el asesor.